Muy buenas a todos, aquí SpartanTécnico y hoy os traigo un vídeo explicativo de qué tal van los canales, qué tal va YouTube, qué tal va Twitch, qué tal va Twitter también, pero bueno, mientras tendréis un gameplay de fondo, en directo también, by the way. Bien, enseñándoles un poco todo lo que hice y comentando así, a grosso modo, lo que mis experiencias esta semana, ¿no? Esta semana, 8 o 9 días más o menos como máximo. Bueno, tengo aquí un caballete también. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que le dais al follow en Twitch, la verdad que son unos 4 o 5 por directo, cosa que es increíble, la verdad que no pensaba que podía crecer tanto. Y bueno, pues, no sé cómo daros las gracias. También os quiero comentar que en YouTube no estoy creciendo tan rápido como en Twitch, no sé si es porque los directos que subo son muy largos, la gente suele ver 2, 3, hay gente que igual ve media hora del directo o 20 minutos. Pero bueno, la verdad que voy a intentar editar los vídeos que sean cortitos, 15, media hora. Algo como hoy, pero jugando de verdad, no sé si me... no sé si me explico. ¿Qué están para buscar? Para matar al Wither, que se cortó en un directo, pero por suerte lo tengo grabado, así que os lo subiré un día de estos. Pero bueno, también os quiero comentar que subí mi primer vídeo que no sea Minecraft, el Rocket League, y la verdad que a la gente que lo vio, por lo que tengo entendido, le gustó bastante, así que quizás suba más vídeos. Sé que iba a ser especialmente de Minecraft el canal, pero bueno, un poco de variedad no está mal, además me lo pedisteis vosotros. Y como es un juego de PlayStation 4, pues no está mal. ¿Qué más? El banner. Habéis visto que... ya lo he dicho por Twitter, pero no me siguen... o sea, me siguen muy poca gente, así que os recomiendo que me sigáis por Twitter. Me lo ha hecho xnadirx en Twitch, tenéis el canal... que tiene un canal... en canales recomendados junto al de Miguel. Y bueno, hasta ahí más o menos la información de... de cómo va... Twitch, Twitter y YouTube. Que Twitch va muy muy bien. YouTube pues... voy a intentar darle más caña, editar un poco mejor los vídeos para que os guste más. Y bueno, voy... voy a empezar a hacer nuevas series, que es lo que... lo siguiente que voy a hablar ahora. Y Twitter muy poco, la verdad que no sé, tengo nueve... nueve seguidores, pero bueno. Intentar darle... darle caña a seguirme, así podremos hablar, podremos quedar para... para hacer directos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y ahora, lo... lo importante, lo que muchos me habéis pedido... Eh... ¿cuándo empieza la serie con suscriptores? Porque había dicho que cuando llegáramos a los 20 suscriptores en YouTube y a los 20 follows en... en Twitch, pues empezaré la serie. Llegué... creo que el viernes o el sábado. Un día de estos. Estamos a miércoles grabando este vídeo, no sé si lo subiré el... el... sábado o viernes, no lo sé. Pero bueno, estoy... incluso puede que lo suba al juego, no lo sé, la verdad. Lo estoy grabando porque... este fin de semana no voy a estar en casa. Y bueno, no voy a estar... quizás... ahora en verano no esté los fines de semana en casa. Tanto como este fin de semana. Entonces voy a intentar hacer... vídeos, grabarlos. Bueno, aquí os estoy enseñando la Netherfor, que la tenía debajo del portal. Pero bueno. Así que voy a intentar prepararos unos cuantos vídeos para... Oye, pues para los fines de semana tener algo. Aunque sea uno o dos vídeos, pues bueno. Por lo menos decirme nada. No sé qué hacer hoy. Ah, subió vídeo Spartan. Pues... ponerlo y listo. Eh... series. Voy a intentar hacer una serie con... con Miguel. Survival, él y yo. No sé del todo si se hará. Yo lo hablé con él, él lo habló conmigo. Estamos convencidos en que se hará y empezará la próxima semana a grabarse. Luego, la serie con subs. Es un poco complicado de grabar, ya que vais a tener que estar... No todos, pero algunos de vosotros, ese mismo día, conectados para poder grabar. Así que tendremos que coincidir en horarios, que yo pueda grabar, que vosotros podréis hablar, etcétera, etcétera. O sea, es un poco difícil de grabar, ya que... Lo he dicho. Bastantes contras, pero bueno. Yo creo que se puede solucionar bastante. Por cierto, esto no está acabado, pero bueno. Y... ¿qué más? Más series. Quizás haga una de construcciones a lo grande, en plan una montaña, algunas cosas así chulas. Pero bueno, no estoy de todo seguro. Y las series oficiales que va a empezar la próxima semana van a ser la de subs. Y quizás la de Shiguel. Pero bueno, hasta aquí este vídeo informativo. Espero que os guste. Ya sabéis, comentad todo lo que queráis. Para eso están. Y bueno, darle like. Suscribiros. Y hasta la próxima. ¡Yuhuu! ¡Chao, chao! ¿Cómo había dicho lo de suscribiros y darle al like? Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Hasta la próxima. ¡Chao, chao!